En los siguientes minutos escucharás Las mejores mezclas de Las mejores mezclas de Rubén Amisela DJ Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidar la última mirada que me dio Fue de ahogar por fin el último recuerdo de su voz He llorado tanto, tanto, tanto que no siento Mis lágrimas quemándome y quemándome en el cuerpo Ay, de mí esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí esta última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que soñar los besos que me has dado por amor Puedan alcanzar para curar mi pobre corazón Quiero quedarme solo, 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 solo y vivo Seguro que se pierda poco a poco en el olvido Ay, de mí esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí esta última noche Que voy a sufrir por este amor Hoy, antes de que te marches Déjame decirte que te amo No quiero perderte Oh, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Que no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito un día No sé estar sin ti Te amo Dejame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo Dejame estar sin ti Te amo No te vayas nunca Yo te necesito No te vayas nunca Yo te necesito Te amo, te amo Y otra vez Con el mismo sentimiento Me tolo Me tolo Antes de irte, quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo te amo, no quiero perderte. Sería mi muerte, el no tenerte, pues yo te amo, te amo, dime que no te vas a ir, no te necesito, te amo, no quiero perderte. Es el tierno, intenso amor, que vivimos tú y yo, así fue nuestro amor, amor de estudiantes. Me acerqué hasta un jardín, luego de eso creé una flor, y voy a revivir recuerdos de antes. Solo, ahora me queda, recordar aquel amor, que vivimos tú y yo, ese amor, 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 amor de estudiantes. Ese amor, 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 ya no es como antes. Ay, ese amor, 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 amor de estudiantes. Ese amor, 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 ya no es como antes. Amor, 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 amor de estudiantes. Mi amor, ya no es como antes. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Bataboná! ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una boca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta Dulce cariñito Que lo que tú dices son palabras que me quieren ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sonría? ¿Quieres que me ría? Cuando una boca triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta, dulce cariñito, que lo que tú dices son palabras que me quieren Y mi amor Ay, 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 dulce corazón, no me trates así Ay, 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 que diga estar cansado de tanto sufrir Ay, 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 mis sentimientos te van a olvidar Ay, 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 dulce cariñito, no me trates así Goza mi cumbia No te equivocas, cuando tú me dejes, no podré evitarlo Me van a ver llorando, sin remedio por tu ausencia Que otra cosa me queda, solamente tristeza, cuando estés aquí A lágrima viva, voy a llorar por ti Mi corazón no sabe, resignarse no sabe, pobrecito de mí A lágrima viva, lloraré como nadie Te hiciste indispensable, y cuando tú me faltes, no sé qué haré sin ti Es verdad, cuando tú te vayas No voy a soportarlo, no voy a soportarlo Me van a ver llorando, sin tu amor desesperado A lágrima viva, si te vas de mi vida, porque estoy enamorado A lágrima viva, voy a llorar por ti Mi corazón no sabe, resignarse no sabe, pobrecito de mí A lágrima viva, lloraré como nadie Me hiciste indispensable, y cuando tú me faltes, no sé qué haré sin ti El bandido de las nubes El bandido de las nubes A verte la rosa Mañana yo partiré, sé que lloraré, no olvides por favor Que siempre te amaré, tu forma de mirar Me quiere desnudar, hoy hagamos el amor Será la última vez Mañana yo partiré, conmigo llevaré El perfume de tu piel, que me hizo estremecer Ahora vemos el amor, que tengo que marchar A buscar una ilusión, y un día volver Historia de amor, es la historia que un día nació para los dos Compartiendo esta ilusión, que nos llegó a la pasión Historia de amor, la que un día nos enamoró Historia de amor, la que el tiempo no voló Historia de amor, es la historia que un día nació para los dos Compartiendo esta ilusión, que nos llegó a la pasión Historia de amor, la que un día nos enamoró Historia de amor, la que el tiempo no voló Historia de amor Historia de amor, la que el tiempo no voló Ho, 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 ho ¡Siega! ¡Siega! Una caricia que me hace soñar, una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor, una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por qué suspirar, unas dos horas en la intimidad Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol, flores que adornan con luz y calor Y amor, todo eso eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor, hasta que ilumina la razón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti, tú eres todo para mí Eres lo más bello del amor, del amor Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor Eres lo más bello del amor Una caricia que me hace soñar, una mañana soleada de amar Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor, una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por qué suspirar, unas dos horas en la intimidad Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol, flores que adornan con luz y calor de amor Todo esto eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor, hasta que ilumina la razón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti, tú eres todo para mí Eres lo más bello del amor, del amor Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón desecho, hoy me golpeo el pecho Juraré no amarte más Hoy con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón en duelo Soy sincero y lo confieso Juraré no amarte más Le he prohibido a mis ojos que no te busquen más Le he prohibido a mi boca que no te nombré ya Le he prohibido a mis labios que no te besen más Así tenga que sufrir, así tenga que llorar Le he prohibido a mis ojos que no te busquen más Le he prohibido a mi boca que no te nombré ya Le he prohibido a mis labios que no te besen más Así tenga que sufrir, así tenga que llorar Goza mi cumbia Dulce veneno La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un poquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero Dulce veneno Si la otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan Pues no me conocías No, no Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría Como una nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero ¿Por qué me miras así? Mientras me vistes sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo placer Para amar y engañar Ya no te mojes tus labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora mejor después Y yo que te deseo a morir Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puedo esperar Pero me arrepiento Pero me arrepiento El piso A ver conmigo no Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no te deja marchar Confiado te acercas a mí Y debo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si iré ahora mejor o después Y yo que te deseo morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puedo esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Muertes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¿Qué sientes cada vez que me voy? Baila, baila, como baila El mundo que da la vuelta Nuestro amor con el de la mano En el tiempo te amé como a nadie Y tú lo despreciaste Amor inmenso por ti viví Pero tú ya lo acabaste Y este mundo que da la vuelta Nuestro amor con el de la mano Tanto anhelaba toda mi alma Por siempre estar contigo Pero esta vez no ser tu cupido Mi amor de repente dio la vuelta Tú querías volver El destino se aferró de nuevo Este amor jamás podrá ser No se puede contra los destinos Es por eso que te digo Ay, yo sabía Que no me amabas Ay, yo sabía Que tú jugabas Jamás soñaba En ser tu vida No me sentí querida Es muy tarde ya Ay, yo sabía Que no me amabas Ay, yo sabía Que tú jugabas Jamás soñaba En ser tu vida No me sentí querida Es muy tarde ya Ay, yo sabía Ay, yo sabía Ay, yo sabía Ay, yo sabía Sandra de Juro Ay, amor, si supieras tú Si supieras cómo estoy sufriendo Sin ti Ay, amor, si supieras tú Si supieras cómo estoy sufriendo Sin ti Quisiera Volar donde tú estés Y es que te quiero Te quiero Te lo dices Sin ti Quisiera Ay, amor, si supieras tú Si supieras cómo estoy sufriendo Sin ti Ay, amor, si supieras tú Si supieras cómo son mis noches Sin ti Quisiera Quisiera Volar donde tú estés Y es que te quiero Te quiero Te quiero No vuelvas más No vuelvas más Ya no te quiero ver Sufrir yo tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Mentirosa 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 No vuelvas más a ti Nunca más Mentirosa 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 Y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El frío de mi cuerpo me gusta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Música La gente pasa y pasa siempre tan igual Música El ritmo de la vida me parece mal Música Era tan diferente cuando estabas tú Música Si que era diferente cuando estabas tú Música No hay nada más difícil que vivir sin ti Música Música Sufriendo en espera de verte llegar Música El frío de mi cuerpo pregunta por ti Música Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, sería tan feliz Música Música Déjame enseñar el placer de amarte Eres tú la única que quiero demostrarle que no soy lo que dicen Tampoco lo que miente, mi corazón te ve Y se vuelve transparente Porque tú mi amor me entiendes y comprendes Esta cumbialeta te la vengo ya cantando Porque de tu amor yo me estoy enamorando Esta melodía te la vengo dedicando Música 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 Fuiste el sueño más hermoso en mi vida Fuiste tú quien abrió las puertas de mi corazón Como quieres que te olvide amor Si cada día te quiero más y más Como quieres que te olvide amor Si cada día te quiero más y más Música Porque tú fuiste mi primer amor Música 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 Nunca te olvidaré, porque tú fuiste mi primer amor Por favor, no me dejes de amar, de amar Porque yo, sin tu cariño, ay, moriría de dolor Mi corazón te quiere, compréndeme, yo te juro que nunca me olvidaré De ti, de tu amor Fiebre de cumbia los viernes, siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia los viernes, siente mi cuerpo al atardecer Se me quita los domingos en atardeada, al son de esta cumbia frenética Se me quita los domingos en atardeada, al son de esta cumbia frenética Porque el lunes hay que trabajar, el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia, siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia, se me quita los domingos en atardeada Fiebre de cumbia, porque el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia Porque el lunes hay que trabajar Al sol de la cumbia frenética 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 Fiebre de cumbia los viernes Siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia los viernes Siente mi cuerpo al atardecer Se me quitan los domingos en la tardeada Al sol de la cumbia frenética Se me quitan los domingos en la tardeada Al sol de la cumbia frenética Porque el lunes hay que trabajar El lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia Siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia Se me quitan los domingos en la tardeada Fiebre de cumbia Porque el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia Porque el lunes hay que trabajar Al son de la cumbia frenética Al son de la cumbia frenética Al son de la cumbia frenética ¡Hasta la hora! Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Mala, mala Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor ¡Ata hora! Anoche te vi en un sueño, miraba con mucha pena que tenías otro amor ¡Ay, qué dolor, cariñito mío! ¡Ay, qué dolor, cariñito mío! Soñaba que te marchabas en brazos de otro cariño para nunca más volver ¡Ay, qué dolor, cariñito mío! ¡Ay, qué dolor, cariñito mío! Una copa de vino me hará olvidar esta pena que mata mi corazón Una copa de vino me hará olvidar esta pena que mata mi corazón Anoche te vi en un sueño, miraba con mucha pena que tenías otro amor ¡Ay, qué dolor, cariñito mío! ¡Ay, qué dolor, cariñito mío! Soñaba que te marchabas en brazos de otro cariño para nunca más volver ¡Ay, qué dolor, cariñito mío! ¡Ay, qué dolor, cariñito mío! Una copa de vino me hará olvidar esta pena que mata mi corazón Una copa de vino me hará olvidar esta pena que mata mi corazón ¡Ata hora!